Baja de su guardameta titular Alfredo Talavera, quien estará fuera de actividad de 4 a 6 semanas y por ende prácticamente se perderá la fase final del Guardianes 20-20. El mejor portero del año, por lo menos de la temporada desde mi punto de vista, Zaguito, fuera. Coincido contigo, sí, totalmente de acuerdo. Qué lástima, calentando prueba el partido de Cruz Azul, acabamos de ver la imagen. También una jugada totalmente común, de rutina, de trámite, en un calentamiento, giró. Se ve que creo que tuvo un desgarre fuerte y es una lástima porque coincido contigo, no solamente el mejor de Pumas, creo yo, en esa gran temporada de Pumas, porque no es mera casualidad que Pumas haya quedado en segundo lugar. Es correcto. Pero sobre todo, yo creo que pondríamos en una terna de los mejores jugadores del torneo. Porque siempre uno va con los jugadores de cancha, todos los de León que han tenido, por ejemplo, se habla mucho del Chapo Montes, pero incluiríamos en esa...